De las flores del jardín de mi encantada Margarita Voy a ver si acaso puedo cortar con mi propia mano Estoy viendo mi concepto y es la cual me simpatiza Ya la llevo aquí en mi pecho como un bello relicario Al oír las bellas frases que de mis labios salieron Ella luego comprendió que por su amor daría mi vida Aunque pobre enamorado sin que nada me encrantesca He tenido la gran honra de gozar de Margarita Viva todo el auditorio, viva el sexo femenino Que va como petición para los hombres ante pobres Porque el rico en esta vida no hace gracia con ser digno Que a rigor de su dinero goza de mejores flores La endulcé con mis palabras y a pesar de mi torpeza Ella su amor me entregaba en su perfumado lecho Ahora si cuando Dios quiera he de darle algún regalo Me voy triste al dejarla pero me voy satisfecho Viva todo el auditorio, viva el sexo femenino Viva todo el auditorio, viva el sexo femenino Que va como petición para los hombres ante pobres Porque el rico en esta vida no hace gracia con ser digno Que a rigor de su dinero goza de mejores flores Incumulo a las flores, perfuman al ambiente Saludan al oriente, sus pétalos de amor Llegando hasta mi pecho se calma mi dolor Y así haya satisfecho aquí tu adorador Con trinos de sensores me arrimo a tu ventana Con luz del horizonte tu paz vengo a alumbrar Permíteme si quiera que yo te pueda hablar Mi pecho alegremente te viene a saludar Yo vengo a tu recinto con mi armoniosa lira Y en versos te recito como tu adorador Que quiero ser tu dueño, pobre como lo soy Por eso con empeño mis quejas yo te doy Los días solares buenos que esencial al corrente Coronando tu frente con perlas de color El diáfano al poniente a tu imagen retrató Pintando de colores la hermosa luz del sol Las horas despertinas, sus trénulos colores Enviaron sus cortinas el día de tu natal Por eso eres graciosa cuando yo te oigo hablar Pareces una diosa de mi postrer hogar Iremos a aquel templo a unirnos para siempre Hacer un juramento, no más los dos tú y yo De allí saldremos juntos al tálamo de amor No es de amar a ninguno, ni es de amar otra yo En fin ya me despido, mi cúmulo de flores Las aves con sus trinos te vengan a iludir Yo con mis tristes cantos me voy a despedir Se va el que te ama tanto Adiós lindos a ti Yo fui un limosnero que anduve bajando Buscando un cariño sin poder bailar Paseando, paseando calle por calle Niñas bonitas de mi caridad Pero en una casa donde yo llegué Salió una joven de mucho primor Al verla tan linda yo luego le dije Oiga mamacita tratemos de amor Música Música Se acercó la joven con un gran enojo Y dijo que chistoso ya me enamoró Música Pero si usted fuera más jovencito Aunque pobrecito le habría de amar yo Música Pero más en fin lo voy a pensar Música Y mañana mismo le resolveré Mis padres me han dicho que me he de casar Con un limosnero y sin duda es usted Música 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 Sonriendo me dijo con gusto y esmero Música Mañana lo espero para platicar Música He dicho a mis padres que no he de esperar Con usted me caso y es mi voluntad Música Pero si usted viene con algún temor Música Música O con desconfianza que vea en mi mamá Música Usted solo dice que es un pasajero Que de lejos tierra se vino a pasear Música Aterrizó una avioneta a las seis de la mañana Música Varios soldados bajaron Buscaban a Luis Quintana Decían que era traficante Y que tenía marihuana Y que tenía marihuana Una mujer comentaba a don Luis es muy buena gente Música Música El construyó nuestra escuela Por ser un hombre influyente Y si defiende su rancho Es que es un hombre valiente Música El comandante enojado Música Le dijo a la señorita Música Miren yo busco a Quintana Dígame donde está ahorita Luego ordenó que a las casas Les prendieran dinamita Música Golpeaban a campesinos que huían por todos lados Música La gente de Luis Quintana Ya estaban bien preparados Y en una sola descarga Cayeron varios soldados Música El comandante gritaba El comandante gritaba Disparenles desde el puente Música De pronto se oyó un zumbido De una explosión de repente Cayó el comandante herido Junto con toda su gente Música Esto ha pasado en Guerrero Música De la hierba no hubo nada Música Solo sé que Luis Quintana Dice entre una carcajada Esto es para que respeten Lo que es propiedad privada Música 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 Angelita quiero que me atiendas Estas frases que te vengo a dar Al momento quiero que comprendas Las canciones de un amor total Música Cuando salgo por cualquier camino Y aparece que veo de repente Y aparece que miro tus chinos Los que adornan tu pulida frente Música Para mi tu siempre eres la reina En mi pecho tendrías un altar Al momento que me comprendieras Al momento que me comprendieras De dos almas sería una no más Música Música Cuando duermo yo sueño contigo Me abrazas y me haces suspirar Me dices que soñé el consentido Y jamás me podrás olvidar Música De las flores de la primavera Voy a ver si cortar una puedo Para ver si me quedo con ella Para ver si me quedo con ella O siquiera me quedo en recuerdo Música Más en fin angelita me voy Ya se va tu fiel adorador Ay te dejo esta humilde canción Nos veremos en otra ocasión Música Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí Música En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Música ¿Cómo te llamas linda morena? Con toda mi alma le pregunté Música Soy mexicana Tengo a mis padres Que si les hablas Yo te amaré Música Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Música Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Música Pero una tarde Me fui a buscarla Me fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Música Música Cerca del pueblo Música Allá en el huerto Que tiene el templo De la Asunción Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Música 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 Uno, dos, tres muertos Fueron por lo visto De tierras costeñas Rancho del Palmar Música Murió Juan y Pedro Y el joven Francisco El cuatro de octubre En un festival Música Era su cumpleaños Del amigo Pancho Música Fueron sus amigos El día celebrar Música Brindó por la cuelga Todo chichihualco Y de pronto el gusto Se volvió pesar Música Música Juan le dice a Pedro Ya estando borracho Botanas de sangre Te quiero saborear Música Tengo muchas ganas De jugar balazos Si alguno es del gusto Se puede arrancar Música Pedro le contesta Si por mi lo has dicho Música No creas que el partido Te voy a negar Música Si quieres pelea La tienes conmigo Y en este momento Uno va a sobrar Música Música Y Juan le contesta Con una sonrisa Con una sonrisa Nunca he sido liebre Tonto de un vergel Música Yo siempre he sido padre de catorce Y si alguno quiere son quince con él Música Música Y luego al momento Sacaron sus fierros Música Tal vez uno al otro Quiso madrugar Música Robó Pedro muerto Y cuando a dos tiros primero Le faltó la fuerza Para emparejar Música Y viendo el del santo Lo que había pasado Saca su pistola Y se dirige a Juan Música Diciéndole Tú eres un vil desgraciado Que llame las tuyas Las mías Ahí te va Música Las superes suenan Y caen los dos muertos Música Y así se termina Aquel festival Música Acapulco llora Con gran sentimiento Estos son los frutos Que deja el mezcal Música 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 En las cantinas Serás el peor del mundo Desea una pobre madre A su hijo malviviente Música Mientras rodeado Te encuentres Te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte Música No son sinceros Amigos de cantina Y amores que se ven Ven con el que va llegando Música 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 El malviviente Borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza Música Música En vez de verlo La gente con aprecio Lo ven con un desprecio Y le tienen desconfianza Música Música Hijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar los vicios Música Música El malviviente Malcriado con su madre Deje así Dejo todo Pero pa'l día del juicio Música Música Pasaron meses Pasaron muchos años Y aquella viejecita Lloraba a su hijo amado Música Música A veces preso Por pleitos de cantina O a veces en la calle Lo hallaba bien tirado Música Música Fueron en vanos Aquellos mil consejos Y aquella buena madre Le dio toda la vida Música Música Del malviviente Borracho y parrandero Jurándose una cruda Murió en una cantina Música 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 Ayer me agarraron preso A donde me llevarán Música Me llevan a telolo a pan Me llevan a encarcelar Música Si acaso por el camino Me llegan a fusilar Música Con uno de mis amigos Yo te mandaré a avisar Música Al pasar el río de balsas Me quise desvanecer Por el amor de una ingrata La vida voy a perder Música Chaparrita cuerpo de uva dueña de mi corazón Música Dale un abrazo a tu amante Porque es la última ocasión Música Música Las ventanas de la cárcel me sirven de distracción Música Porque ahí sacan a los presos a dar su declaración Música Ayer me agarraron preso a donde me llevarán Música Música Me llevan a telolo a pan Me llevan a encarcelar Música Música Voy a afinar mi guitarra Para poderte cantar Música Juanita toma este peso Y andar traine de cenar Música Una caja de cigarros Y una copa de mezcal Música Aunque no como por vicios Por desprecios Por desprecios Que me das Música Música Me encuentro desesperado No te he podido mirar No te he podido mirar Música 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 Juana si tú me quisieras Los vicios Podría dejar Música 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 Me siento desesperado No te he podido mirar Música 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 Voy a afinar mi guitarra Para poderte cantar Música 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 Un altar a ti te haría Dentro de mi corazón Música 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 Porque mucho me fascina y vivo pensando en ti Yo te adoro con el alma y te sueño junto a mí Aunque no te he confesado que te amo con gran pasión En ti mi amor es librado y te rindo adoración Caciela si tú supieras que mi pelar es por ti Amame que te prometo ser siempre solo de ti Amame que te prometo ser siempre solo de ti